Para resolver ecuaciones cuadráticas donde falla el aspa simple, se aplica esta fórmula general. Entonces aplicaremos la fórmula, pero para ello necesitamos el valor de A, B y C. A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea el 1 invisible que está ahí. El B es el que le acompaña al X, o sea el menos 8. Justo por acá con todo y signo. Y el C es el término independiente, así el menos 3. Así que ahora sí ya podemos reemplazar. Entonces en la parte de arriba viene primero menos B, o sea el menos y el B que es 8. Más menos, ahora dentro de la raíz B al cuadrado, o sea 8 al cuadrado que sería 64. Menos, ahora 4 por A por C. Viene 4 por A que vale 1 y por C que vale menos 3. Todo sobre 2 por A, o sea 2 por 1, 2. Ahora en la parte de arriba, esto. Ahora que sale dentro de la raíz. Paréntesis es multiplicación, así que primero se multiplican los signos. Menos por menos es más. Ahora 4 por 1, 4 y 4 por 3, 12. O sea es como decir 64 más 12. ¿Y cuánto resulta eso? Resulta 76, ¿verdad? Listo. Entonces escribimos acá. Ahora, esa raíz cuadrada de 76 no es un número exacto. No lo podemos hallar de forma exacta, pero sí lo podemos reducir. A ver, dos números que multiplicados te dé 76 y que uno tenga raíz cuadrada exacta. 4 por 19, ¿verdad? Esto da 76, donde el 4 sí tiene raíz cuadrada exacta. Raíz cuadrada de 4 es 2. Y la raíz cuadrada de 19, como no es exacto, continúa con su raíz. Así que viene acá. Si es que acá fuese multiplicación, tendrías que simplificar un solo número de arriba con el de abajo, pero como es suma o resta, se simplifica de los tres términos. Y sí se puede porque tienen mitad. Arriba la mitad de 8 es 4. La mitad de 2 es 1 y por raíz cuadrada de 19 es la misma raíz de 19. Debajo la mitad de 2 es 1, pero abajo ya no es necesario colocar el 1. Y de acá salen las dos respuestas. x1 es la primera respuesta y x2 es la segunda. A ver, la primera respuesta. Se escribe todo igual, pero con uno de los signos del medio, ¿ver? Por ejemplo, con el más. Así que sería menos 4 más raíz cuadrada de 19. Listo. Ahora la segunda respuesta, también todo igual, pero ahora le toca aparecer al menos ahí en el medio. Así. Dos respuestas. Dos respuestas.